si no sabes que en estos días de navidades y de fiestas uno a veces como que se pasa si y a veces decido que no me voy a pasar y como quiera brinco la yo fui a un par y así yo creo que me pasé lo que pasa es que de verdad si tú estás disfrutando mucho una actividad social yo creo que el medir los tragos no es parte de la diversión o sea uno se pasa porque está gozando mucho y uno no está preguntando está contando los tragos van cinco dame bajarle no está bebiendo bebiendo y cuando viene el otro te lo chupa también sí porque la está pasando bien entonces cuando llega un tiempo donde ya tú pierdes el control de ti mismo y entonces comienza ya a dañar el padre porque está demasiado borracho yo no me pongo un colio creo yo no estoy borracho si no pero hay gente que se pone en mano sobre todo hay el tipo de borracho que más me fastidia es el que tiene que pegarse en la cara para hablar el que invade tu espacio personal sí hombre el borracho llovizna y usted mi hermano y una abrazadera y una abrazadera y usted mi hermano loco lo que te está pegando mucho no me trate así que entre mi hermano al otro día te llama y te dice loco escúzame que fue que me pase me pase yo me pregunto si habrá alguna canción que tiene que ver que aquí nosotros escribimos siempre de algo esta canción se llama creo que me pase en el pari dice estamos hablando de un pari donde es normal pero yo me pase loco escúzame que fue que me pase me pase y me pase y me pase el pari y me levanté en el piso no llegué a la cama mi hermano no llegué a la cama y me alrededor yo no sabía ni dónde estaba estaba en una casa rara A la fiesta me invitaron, anoche y no me acuerdo nada Mira, no me acuerdo de nada Solo sé que mezcle, hookah, vodka, whisky, ron y todo lo que me daban Y hasta pastillitas raras Creo que me pasé, creo que me pasé Me dicen que la fiesta la desbaraté Creo que me pasé, creo que me pasé Me pasé, ya sé que estaba ahí y acabo de estender Creo que me pasé, creo que me pasé Y fue que me aloqué con todo lo que me creen Creo que me pasé, creo que me pasé No sé de dónde diablos compro un chimpancé Yo estaba tranquilo hasta que me invitaron un trago de ron Después de eso fue que empezaron los whisky a llegar por galón Había una hookah como del tamaño de un baquebolista Y había pastillas que cualquier farmacia quedaba chiquita Había mujeres hermosas dispuestas a hacer cualquier cosa Botellas y tragos seguían llegando de fría Era una cosa La hookah es tamaño del hebrón Todo el mundo ofreciéndote un vlog Yo nunca decía que no Nunca decía que no Creo que me pasé, creo que me pasé Me metí a un baño y luego embaracé Creo que me pasé, creo que me pasé Yo no sé qué rayos fue lo que mezclé Creo que me pasé, creo que me pasé Yo estaba arrebatado, eso yo lo sé Creo que me pasé, creo que me pasé Me giras los videos si tú no me crees Creo que me pasé, creo que me pasé Me pasé Las camisas y los pantalones me quité Creo que me pasé, creo que me pasé Me pasé Y a una piscina sin agua me tiré el mejor trap que he escuchado en el 2022 maldito filósofo algo sirve la porquería que uno escribe el maverick de la radio ha vuelto Luis Jiménez Show solo por la X 96.3 recuerda la X 96.3